Agradecemos mucho al señor diputado Juan Carlos Ruiz García, él es secretario de la Comisión de Energía, diputado por el Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León. Señor diputado, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Eduardo, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Preguntándote qué opinión te merece o te mereció la comparecencia del director de Pemex, José Antonio González Anaya. Pues mira, si bien es cierto que lleva algunas semanas al frente de la dirección... Pues es el flamante director, ¿no? Es el flamante director, un hombre con mucha experiencia, mucha capacidad probada, los resultados que tiene en el IMSS son muy positivos, pero lamentablemente el anterior director le dejó la casa de cabeza. Hoy nos queda claro que Pemex está camino a la quiebra. Porque los gastos, la administración tan mala, los gastos excesivos en el corporativo hicieron que en esta primera parte del sexenio de ser una empresa con problemas históricos, pero consolidada, fuera, sea ahora una empresa que está camino a la quiebra. Para darte un ejemplo, los gastos corporativos en el 2012 eran de 35 mil millones de pesos. Para el 2016 ya son 67 mil millones de pesos. ¿Y qué dice a todo esto el nuevo director? Porque Emilio Lozoya, sin lugar a dudas, dejó un despotricadero, ¿no? Pagarle a los proveedores a más de 180 días, algunos ni siquiera van a poder cobrar. Cotemar, por ejemplo, en esta semana, de los cuatro plataformas que tenían contratada para extracción de petróleo, les cancelaron ya dos contratos y los otros dos también ya les anunciaron que se los cancelan, o sea que están disminuyendo la producción de petróleo por un lado, pero por otro lado la Comisión de Energía, no en la Cámara de Diputados y de Senadores, sino esta comisión que depende del gobierno federal, autorizó, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, autorizó la exploración y explotación de un pozo ultraprofundo que las posibilidades que tiene de salir bueno ese pozo es de casi un 10% y un 90% de que fracase, ¿cómo es posible que todavía en las condiciones que está Pemex sigan votando el dinero? ¿Qué piden ustedes en la Cámara de Diputados ante esta situación? Mira, debe quedarnos claro algo, la situación de Pemex no se debe únicamente a causas externas, porque de inmediato Lozoya siempre sacaba el precio del barril de petróleo, se debe a decisiones equivocadas de este gobierno, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y entonces nosotros estamos proponiendo, más allá de criticar todo el desorden, corrupción, favorecimiento a empresas de amigos, lo que estamos proponiendo es que de inmediato este nuevo director que llega con su experiencia, las pueda implementar. Hay que modificar el régimen fiscal de Pemex, para que sea realmente una empresa productiva de clase mundial. Sí, porque se la han venido comiendo desde 1938, ¿no? Imagínate una empresa donde no hay utilidades, donde no hay riqueza, no le pueden inyectar a la propia empresa para que tenga mejores recursos de infraestructura, mejores recursos humanos, mejor proyección, todo se le ha estado chupando a esa empresa. Claro. Pero además quieren tratarla como si fuera una empresa de clase mundial, no se puede. Tenemos que ir por adelgazar el corporativo, lo que te comentaba hace un rato. Claro. ¿Cómo es posible que en menos de cuatro años se incrementó en 17.500 millones de pesos? Se tiene que adelgazar. Hay que quitar los privilegios a los líderes del sindicato y a la élite burocrática. No puede ser que tengamos las plantas, las refinerías, las plataformas abandonadas, o sin producción, o sin el menor inversión para darle mantenimiento. Y sí, tenemos un número muy importante de ejecutivos con sueldos muy importantes y que no sabemos qué hacen. Sí, además la seguridad en las plataformas ha disminuido de tal manera que simplemente en el mes pasado hubo cuatro siniestros que estuvieron ocultando durante semanas en Pemex, ¿no? Se han venido incrementando fuertemente los accidentes, los siniestros, y el Ejecutivo pues no le queda otra más que estar escondiendo esas malas noticias. Hay que castigar a los responsables de la quiebra de Pemex, pero además exigir la restitución del daño. Sí, porque eso no se puede quedar así impune, diputado. Estamos platicando con el ingeniero Juan Carlos Ruiz García, diputado federal por Acción Nacional en el Estado de Nuevo León, o del Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Estamos platicando al respecto de la comparecencia de José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos. Diputado, decía hoy González Anaya que los problemas de Pemex solo son de liquidez. ¿Qué opinión tiene esto al respecto? Pues mira, con todo respeto para el señor director, pero dije que no es, el problema no es de liquidez. Sin embargo, Hacienda ha hablado de que no tiene liquidez. Y ahora se echan la papa caliente de un lado a otro porque no dicen si realmente el problema es de liquidez o no es de liquidez. Sí, sí, porque aquí el comentario que yo te haría diputado es que Petróleos Mexicanos no tiene patrimonio propio, porque los pozos de petróleo son del Estado mexicano, no son de la empresa productiva. Y a Petróleos Mexicanos hay que recordar que la pulverizaron o la dividieron en cinco empresas, cada una diferente productiva en el ramo petroquímico. Pero el patrimonio que tiene Pemex nada más son las concesiones del Estado mexicano. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que tenga activos si los pasivos son muy superiores a lo que se podría endeudar cualquier otra empresa? ¿No? Entonces, debe y no tiene patrimonio que vender para pagar lo que debe, ¿no? Simplemente a los proveedores. Ellos hablan, y la información que tenemos, algunas empresas fueron adquiridas, pero empresas que la verdad no servían para nada, como que le hicieron un favor a alguien. No, esa empresa internacional que adquirieron en España, ¿no? Pero resulta que cuando dividen ahora a Pemex, esos activos de esas empresas no se le quedaron a Pemex, se le quedaron todos los pasivos. Pero yo creo que ni los escritorios ni el edificio puede venderlos porque no son de la petrolera Pemex, sino son del Estado mexicano. Así es, desde luego. ¿Y qué habría que hacer en Cámara de Diputados como para obligar al Ejecutivo a que rinda cuentas? Pues mira, en primer lugar, muy tajante, Acción Nacional no apoyará un rescate financiero para Pemex con los impuestos de los mexicanos. No va a ser posible contar con Acción Nacional. ¿Por qué? Porque pueden hacer muchas acciones desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Energía, desde Hacienda y desde la misma dirección de Pemex para cambiar el rumbo de la situación que llevan. Si no hacen un recorte de inmediato a los gastos del corporativo, no vamos a poder empezar a cambiar el rumbo. En segundo lugar, tienen que meterle mano al sindicato. No podemos seguir siendo todos los mexicanos de tercera y estar observando un sindicato que tiene más privilegios que los reyes de Europa. No es posible que estemos contemplando, por ejemplo, cómo hay una ayuda que cada año se aumenta en gasolina, gas y canasta básica que se le otorga a los pensionados y a los jubilados y que lo que está provocando es un incremento del pasivo laboral. Sí, de manera pavorosa. Cuando el resto de los mexicanos vemos que viven una intranquilidad porque su sueldo no le alcanza, porque no tienen el servicio médico que necesitan y porque las condiciones para que los jóvenes, los niños puedan estudiar y prepararse son realmente críticas. Pau Pérrimas, sin lugar a dudas. Otro ejemplo más, fíjate a propósito del nuevo director, el doctor González Anaya, él hace una licitación en tiempos muy similares, licita la compra de automóviles básicos, automóviles sedanes de cuatro cilindros, nada más que él los compra en 4.800, es un procedimiento para adquirirlos sin tener que desembolsar todo el capital. Y entonces él los consigue a 4.899 pesos mensuales por 45.5 meses. O sea, lo tomó en arrendamiento puro. Arrendamiento puro, nada más que en Pemex, con los Oya, hace la misma licitación, el mismo carro sedán de cuatro cilindros, pero a 8.450 pesos mensuales. Bueno, hay que checar si no tiene su casita ahí en Malinalco, ¿no? No, y además, no lo dudes, y además, 48 meses. Híjole. Pero todavía más, Eduardo, todavía más. En el IMSS, eran menos de 70 unidades las que iban a adquirir por este instrumento. Ajá, en 4.000 y tantos pesos. En Pemex eran más de 240 unidades. O sea, cinco veces más al doble de precio. No estaban comprando al mayoreo. Claro. Estaban haciendo un negocio propio de ellos. Por eso es que Acción Nacional está pidiendo que rinda cuenta y que pague el daño patrimonial que le provocó al Estado el señor Emilio Lozoya, porque no hay otro responsable. O que nos diga el Presidente de la República quién es el responsable de estos desfalcos. Bueno, es que luego aparecen casas blancas por todos lados, ¿no, diputado? Pues va, ya estará apareciendo todo lo que luego nos aparece. Y lo que hoy por hoy estamos exigiendo es que en esta, que es la empresa más importante de nuestro país, debe haber un responsable y lo más importante que le restituyan el daño. Mira, yo creo que esta empresa Pemex difícilmente se va a recuperar y hemos venido hablando de esto en ese espacio desde el año pasado, que la agonía de Pemex va siendo larga y más como la están planteando. Te agradezco mucho, diputado Juan Carlos Ruiz García, tus comentarios, tus apreciaciones y que nos has puesto en perspectiva de lo que está sucediendo. Y sí me gustaría reiterarte el que nos acompañes en esta mesa de trabajo para poder ahondar sobre los temas. Claro que sí, Eduardo, con mucho gusto y un saludo a todos los auditorios de Radioforma. Muchísimas gracias.